Galilea Montijo revela que hizo con el dinero que ganó con su participación en Big Brother VIP A través de una transmisión en Facebook, la conductora Galilea recordó el día en el que formó parte del programa Big Brother de Televisa en 2002, programa que consistía en seleccionar a 15 concursantes, quienes estarían encerrados en una casa grande aislados del exterior para que mostraran su comportamiento ante diferentes situaciones, es así que Montijo ha recordado esa ocasión en la que convivió con sus compañeros durante 106 días, mientras era vigilada por 24 horas, además recordemos que los capítulos se transmitían los domingos y el público eliminaba a concursantes para que al final se decidiera a un solo ganador, ganador que fue ella, lo cual confesó que nunca esperó, obteniendo en sus manos un enorme premio, el cual era un carro, dinero y viaje, a su vez aclaró que el tanto dinero que ganó de la cifra no revelada lo gastó en pagar la renta por un año adelantado de su departamento, el carro lo vendió y como en ese entonces pagaba la casa de su madre, pues ahí se le fue y aunque obviamente ese no habrá sido todo en lo que lo gastó, ella no platicó más detalles. Cuéntanos que harías tú si tuvieras dinero hasta de sobra, háznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.